Medellín, todos por la vida. Nuestra nueva Medellín es un hogar para la vida, en el que trabajamos para brindarles oportunidades a todos los que habitan nuestra ciudad. Por esa razón orientamos toda la oferta institucional a que las 3,250 personas en situación de calle que tiene la ciudad tengan las oportunidades necesarias para recuperar sus vidas y reincorporarse a la sociedad. Yo soy administrador de empresas. Mientras hice la carrera, fui profesor de bachillerato en matemáticas. Yo inicialmente consumía los fines de semana en reuniones de amigos. Nos tomamos unos tragos y nos daba por consumir. Yo le agradezco mucho a Dios y a Medellín y al sistema, la Oficina de Inclusión Social y de Familia, que han hecho de mí otra persona. El proceso de atención básica, resocialización y egreso productivo a los habitantes de calle adultos se desarrolla en diferentes etapas. Una es la de intervención, en medio semiabierto, en el que se ofrece aseo personal, lavado de ropa, complemento alimentario, atención básica en salud, atención psicosocial, actividades educativas y recreativas en tres centros de atención básica. La siguiente etapa es la de resocialización, que propicia la inclusión social, familiar y laboral de las personas habitantes de calle por medio de intervenciones terapéuticas, educativas y de formación que permiten construir proyectos de vida. El oro, para ser purificado, debe pasar por el fuego. El centro de resocialización tiene capacidad para 150 usuarios, que hacen uso de albergue nocturno, proporcionado por la alcaldía. Es un componente en el cual a nosotros se nos da la oportunidad de reeducarnos, como seres y ciudadanos que somos de Colombia, ¿verdad? Una tercera etapa es la de seguimiento y egreso productivo, para que ellos generen cambios positivos en su estilo de vida, apuntando a un desarrollo humano integral. Algunos, incluso, son empleados por la alcaldía de Medellín como gestores sociales. ¿Cuál es la edad? 71. 61 años. Ahora sí, hágame un favor, el nombre de la polla. Olga Quintero Rurria. Muchas veces se derrama hasta las lágrimas y se siente ese dolor cuando tú te acercas a ese alguien drogadicto, no solamente es el habitante de calle, en todas partes del mundo existe la droga. Con una inversión mensual de 3.200 millones de pesos, la alcaldía de Medellín acompaña en los centros de atención básica a 2.250 personas habitantes de calle al mes, con un promedio de 680 atenciones diarias. Con más oportunidades para los habitantes de calle de la ciudad, también construimos nuestra nueva Medellín. Medellín. Todos por la vida.